En una publicación en su cuenta de Instagram, Geraldine Newman tomó la decisión de denunciar públicamente que sufrió acoso sexual y maltrato de parte del cocinero Ariel Rodríguez Palacios, actual conductor del programa que mañana, el 9, lunes a viernes a las 10 todo comenzó cuando Jorge Otamendi, pareja de G.G. Newman, le comentó una publicación a Rodríguez. Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir, te deseo mucha suerte con tu familia, ya que después de esto, no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros, y con suerte, tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. Ya sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara, le escribió. Ariel Rodríguez Palacios, Instagram, Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Ante la sorpresa por sus palabras, la hermana de Nicole Newman decidió salir a explicar el motivo de la fuerte acusación. Y lo hizo denunciando malos tratos de parte del cocinero en sus días como compañeros. Mi marido le mandó este mensaje porque sabe lo mal que la pasé yo y mis compañeras mientras trabajábamos en que mañana, por Canal 9, comenzó G.G. en una posteo que subió en formato de historia a su Instagram. El posteo de Geraldine Newman en Instagram. Y siguió, nunca lo conté por tratar de mantener bajo perfil en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y abuso de poder tiene que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por esto trabajando con Ariel Rodríguez Palacios. Punto. En Pamela a la tarde, América, lunes a viernes a las 15, Amalia Granata aseguró que fue testigo del maltrato y que todos en él. Nueve saben de la actitud misógina del conductor. Ya una locutora del programa tuvo que renunciar por no aceptar los pedidos de Rodríguez Palacios, señaló Carlos Monti, que afirmó que más mujeres saldrán a exponer al conductor por sus malos comportamientos. ¡Gracias!